Se hizo presente el partido pasado contra Tigres, un golazo. A ver si hoy lo repito. Y qué lindo es ver rodar el balón de la Liga BBVA MX Femenil. En esta jornada número 7 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc, Puebla y Pachuca. Se ven las caras, para que usted no tenga dudas, 8 triunfos de las hidalguenses por 3 empates. Es el historial más de 20 goles anotados por las Tuzas. Marca una diferencia muy puntual. Yanely Farías ya está en el terreno de juego, compartiendo para Barreras. Por cierto, a media semana, si no me equivoco, ahora lo platico porque roba Puebla en una jugada que puede ser de peligro dentro del área. Tenemos dos opciones. Servicio al área, que no logra conectar con plenitud. El olor sonó sin ningún problema para Barreras. Buen duelo por esa franja. A Marta Cux le golpean, le sorprenden. González eleva. Qué pelotita. Este es de gol. Vamos a ver si resuelve. Puebla dentro del área. Puebla se mete en problemas todavía con la posibilidad. ¡Gaitán! ¡Gol! ¡De la franja! La respuesta más rápida es la acción. Parecía jugada perdida. Recibe la once. Tira cruzado. Minuto once. Lo gana Puebla. Uno cero. Qué bien para Norma Gaitán porque es su primer gol de torneo. No había marcado con Puebla y es importante que esta delantera esté y se haga presente porque, a ver, Majo puede tener dudas a la ofensiva y con este gol dice, aquí estoy y vamos a intentar sumar los goles a favor. Uf, qué buen pase desde el medio campo, ¿no? La recibe muy bien Solórzano. Qué falta de rigor por parte de Karen Díaz que permite ese servicio, ¿no? A la que termina anotando Norma Gaitán. Y ahora Norma Gaitán que hace el tercero para las enfranjadas. ¡Qué pelota fantástica por parte de Marta Cox! Ahora sí, Charlin, ¿qué les dije? ¡Lo más difícil! ¡Gol! ¡De Pachuca! La definición es fantástica. La artista siempre perseguidora de la belleza. Parecía difícil. Está mucho más complicada que la anterior y acá de fin ante la salida de Carla Morales. Yo lo hubiera volado, nosotros también, pero Charlin no. Minuto 24, uno por uno. Y llega su tercera anotación, Charlin Corral. Un balón desde el fondo, ¿no? Saltando líneas y bueno, Charlin Corral que lo supo hacer perfecto, termina techando a Carla Morales. Marta Cox, que es la que le pone un servicio fabuloso. Lo que decíamos, ¿no, Fer? Yo creo que si estas dos se conectan. 180 segundos más. ¡Aquí hay mano! ¡Penalty claro! ¡Hay mano dentro del área! Y le vuelve a jugar en contra a las tuzas del Pachuca. Esa falta de concentración y mala fortuna. ¿Viene Morales? ¿Vendrá Morales ejecutar la pena máxima? Si no es Morales, no sé quién. Majo López, que está la entrenadora. ¡Qué mala fortuna! Y lo peor es que fue de compañera a compañera, ¿no? O sea... En la Liga BBVA MX Femenil. ¡Viene Morales frente a Stephanie Barreras! Momento histórico para la guardameta de Puebla. La número 12 frente a la 1 de las tuzas del Pachuca. ¡Viene Morales! ¡Ejecuta... ¡Gol! ¡De Puebla! ¡Morales! ¡Aparece con el disparo! ¡Por la obra! ¡Se conoce a la artesana! ¡Dos por dos! Y al momento que la Morales es la goleadora del Puebla, ¿no? Con dos anotaciones. Un equipo que apenas tiene cuatro goles en la campaña. Y bueno, la franja ya tiene una cobradora oficial, que es su misma portera, que además de tener grandes intervenciones para atajar, ahora sabemos que también cobra muy bien los penales. Oye, pero la manera de definir, ahí en donde Barreras nunca iba a llegar. Y como dices, es la goleadora del Puebla y la portera más goleadora. Sí, supo dónde ponerla, ¿no? Cruzadita, raso, en la esquina no pudo llegar Barreras. Es el conocimiento, ¿no? Precisamente que tiene Carla Morales de la portería y de lo que se tiene que recorrer. Una futbolista que seguramente estará acompañando a Solorzana cuando tenemos dos por dos. Me llama la atención porque me gustaba el trabajo de Gaitán. Así se pone en circulación para el segundo tiempo. Empate de Puebla y Pachuca en el estadio Cuauhtémoc. Quiero ver el tema físico que señalabas respecto a las tuzas del Pachuca. Al final le cuentas, Puebla está en su casa, conoce el terreno de juego. Digamos que está un poco más acostumbrada a la temperatura, a la altura del césped. Chaneli Farías pedía falta, no existe tal. Frazo al frente. Roba esférica, cuidado, Solorzano. Balón retrasado, Sabiana. ¡Gol! ¡De Puebla! ¡Una muy buena jugada por el sector de la derecha! Y sí, lo perdía Puebla, lo empató, le da la vuelta. La virtud resplandece en la desgracia. Tres por dos, cinco goles de media tarde. Otra vez de la pantalla de Fox Sports. Y otra vez tuvo que ver Karen Díaz en el gol. El tercer gol de Pachuca, otro gol en donde Karen Díaz tiene que ver. A ver, dos cuestiones. Solorzano vuelve a ser la asistidora de un gol, que lo concreta Sabiana Gómez. Pero más allá, Gallita, de lo de Karen Díaz, que no aprieta su marca, creo que también llega muy lento tanto Farías y se pierde completamente en la jugada Cortés. Enfranjada, se manifiesten tres goles. ¡Qué buena combinación por izquierda! Alice, qué buen centro. Todavía en esa zona, Pachuca, Pachuca. Con Millsaps, Millsaps, Millsaps. ¡Penalty! Murdió el anzuelo la defensa de Puebla. Millsaps se perfilaba, le jalaron la playera. Diana Pérez Borja está en lo cierto a la distancia. Vamos a revisarla, pero de pena máxima. ¿Qué, le pega barreras? No, no es cierto. Yo creo que va a ser Charlene Gorrala que toma la pelota, pero se marca la pena máxima. ¡Caray! Pues es que le terminan jalando la playera a Millsaps, ¿no? Cuando estaba intentando darse el giro, perfilarse. Ahí la derriban. ¡Caray, no! Aileen Martínez es la que comete ese error. Pero también vigilante del marco, me refiero a Carla Morales. Se perfila a Charlene. Charlene comienza los pasos. ¡Charlene ejecuta! ¡Gol! ¡Gol! ¡De Pachuca! Se presta este partido, ha sido de muchos errores y ha sido de muchos goles. ¡Caray! Bueno, le había adivinado la trayectoria a Carla Morales. No alcanza a llegar ese balón. Como dice Fer, hace lo suyo Charlene Corrala porque también la coloca bien. En esta misma portería, Rebeca Bernal ejecutó con mucha potencia y Carla había llegado a la pelota. Mira, lo Martínez coincide conmigo, dice, o sea... Chivas hizo un gran partido. Cuidado, Aguirre se duerme. Aquí es para Puebla. ¡Gómez! 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 ¡Gol! ¡De Puebla! La confianza es la madre del descuido. La defensa se duerme. ¡Aprovecha! ¡Sabiana Oves! ¡Tenemos el cuarto de Puebla! ¡Tres para Pachuca, el 79! ¡Vaya golpe de autoridad está dando el Puebla en su casa! Con los recursos que tiene. Es un abismo de diferencia. Una plantilla de la otra. Viene el trazo desde el medio campo. Filda muy mal ese balón. También Yanely Farías lo ataca muy mal. Y por supuesto, la número 10 del conjunto de Puebla aprovecha ese desconcierto de la saga de las Tuzas. Sabiana Gómez lo hace y lo hace de muy buena manera. Yanely y Aguirre, Fernanda Cortés, las dos zagueras contribuyen. Sí, claro, y lo platicábamos, Luis Mario. Y arrancamos también actividad el fin de semana con una jornada más. Buena la llegada por parte de las poblanas. ¡Cuidado! Estuvo cerca del quinto la buena reacción de Barreras. Distribución por el sector de la derecha. Atacan en ese carril. Ahora la tiene Charlín. Charlín ante la presión de Martínez. Es bueno el centro. Espinosa todavía la posibilidad. Espinosa pisa el balón. Le queda a Carla. Por arriba. El bombazo no cuenta con las coordenadas. Dos segundos. Ya son los siete agregados. Espinosa va a la barrida de Nájar. ¡Finaliza! ¡El compromiso con victoria de Puebla! Compañera, se ha gestado la sorpresa de la jornada número siete. Cuatro, tres para las enfranjadas. Hay llanto incluso entre las jugadoras. Creo que están desahogando. ¡Finaliza! ¡Finaliza!